Y para los que siguieron pidiendo bachatica romántica, algo para recordar a los años 70, 80. Te he prometido que te he olvidado, cuando has querido, yo a ti te superaba. Pero es una vez ya, allá si me dejás, sabiendo que el tiempo podrás seguir. Y llorarás, llorarás por tus caprichos, si yo sé que es a ti, a ti lees. Y no podras ser feliz, porque por ahora, tú eres conmigo, tú no nos quiseis. Y no podras ser feliz, porque por ahora, tú eres conmigo, tú no nos quiseis. Te he prometido que te he olvidado, cuando has querido, yo a ti te superaba. Y no podras ser feliz, porque por ahora, tú eres conmigo, tú no nos quiseis. Y llorarás, llorarás por tus caprichos, si yo sé que es a ti, a ti lees. Y no podras ser feliz, porque por ahora, tú eres conmigo, tú no nos quiseis. Y no podras ser feliz, porque por ahora, tú eres conmigo, tú no nos quiseis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!